El tiempo de Dios es perfecto, ni antes ni después. Sucederá cuando Dios lo decida, cuando Dios entienda que ya estás preparado para recibir esa bendición. Tal vez en este momento te sientes desesperado porque todavía no ha acontecido eso que estás esperando. Sientes que Dios se olvidó de ti, que tus oraciones no están siendo escuchadas y que tal vez sientes que todo está de mal en peor. Sientes que Dios no te va a cumplir lo que una vez te prometió. Pero ¿sabes algo? Dios tiene tu oración más que nunca presente. Dios quiere bendecirte, es el deseo de su corazón. Pero ¿sabes algo? Muchas veces Dios no nos bendice en el momento porque no estamos preparados. Y tal vez en este momento tú te sientas así. Tal vez es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Y eso tienes que realmente entenderlo, porque tú tienes que confiar en Dios y creer que Dios obra de formas que a veces no entendemos y que Dios todo lo tiene en su tiempo. Yo escucho al Señor decir, muchos de ustedes han pasado por duras batallas, aunque las tormentas se enfurecieron alrededor de ustedes. No los tocaron porque yo los cubrí y los protegí. Los escondí en el hueco de mi mano y no permití que ningún daño se acercara a ustedes. Yo tengo ángeles, dice el Señor, acampando alrededor de ustedes y sus seres queridos. Y no voy a dejar que ni un solo cabello de su cabeza sea tocado, porque yo los amo con amor eterno. Lo que el Señor me está mostrando, veo una visión de una persona conduciendo un automóvil y lo veo pasar de una velocidad a otra. Conforme cambia de velocidad, el carro comienza a acelerar y ganar velocidad rápidamente. Y en el instante, el auto desaparece en la carretera y en el horizonte. Yo escucho al Señor decir, un cambio está a punto de ocurrir y las cosas serán aceleradas. Comenzaré a ordenar tus días y tus pasos de una manera completamente nueva. Es mucho lo que necesita ser completado. El tiempo de Dios es perfecto, pero no en tu tiempo. Dame tu tiempo, te dice el Señor. Señor, entrégale tu horario, entrégale tu apetito, entrégale tus necesidades, tus deseos, y créeme que Él tomará todas esas cosas que se salieron del camino y todas aquellas áreas que se descarrilaron. Y Dios hará que funcione de una manera muy cómoda, ordenada y productiva. Porque hay muchos sueños que tienes dentro, pero esos sueños nunca se podrán lograr si no le entregas a Dios tus cargas y confías en el tiempo perfecto de Dios. Ese tiempo que no engaña y que realmente suceden cosas poderosas. Hubo temporadas en las cuales has sido extremadamente productivo con tu tiempo y ha habido temporadas en las cuales has estado muy distraído. Es tiempo de volver a la pista. Todas las cosas fluirán del tiempo que pasas con Dios. Dios, si tan solo pones tu día, tu comienzo en las manos de Dios, Él te va a dirigir y va a ordenar tus pasos. Dios hará que tú puedas alcanzar muchas cosas en esta tierra y todas las promesas que Dios te dio se van a cumplir, pero todo conforme al tiempo de Dios. Porque el Dios tiene todo bajo control. La palabra de Dios dice en el Salmo 31, versículo 14 al 15. Mas yo en ti, Jehová, confío y digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. En las manos de Dios está todo planificado, todo estrictamente realizado, pero tienes que confiar en Dios. Una vez un predicador dijo que nuestro tiempo esté en la mano de Dios ha de significar mucho. no solamente que están a la disposición de Dios, sino que están ordenados por la más inminente sabiduría divina. La mano de Dios nunca erra. Y si nuestros tiempos están en su mano, esos tiempos están ordenados rectamente. querido amigo y hermano que me escuchas, Dios está cerca de su pueblo con todos sus atributos, con toda su sabiduría, su poder, su fidelidad. Todo está allí para tu bien, pero tienes que confiar en Él porque a todos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme a ese propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Si Dios considera nuestros tiempos, piensa en ellos, planea conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos, conforme a su palabra y créeme que Él te va a sorprender cuando menos lo espera porque el tiempo de Dios es perfecto. La mano de Dios asegura el éxito a todo lo largo del trayecto. En aquel día cuando veas esa promesa cumplir, vas a estar agradecido con Dios, vas a entender por qué de las cosas que pasaste fueron necesarias y vas a darle la gloria a Dios porque Dios nunca falla en sus planes, Dios siempre llega a tiempo. Por eso en este momento deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y créeme que Dios siempre te hará lo mejor porque eres su hijo no eres un experimento no eres cualquier cosa eres el propósito de Dios en este mundo así que por favor quiero que te disponga en este momento que abras tu corazón y que hagas una oración genuina para que puedas sentir la presencia de Dios y puedas experimentar en estos dos minutos la respuesta de Dios llegamos a un tiempo de oración oremos ora por favor que te hagas y que te hagas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.